Hola chicos, ¿cómo están? Yo voy a entrar en el Atlántico para ir out, pero esta vez yo voy a jugar con el otro personaje porque el gato no pudo nunca pasar la moto. Así que tuve que tomar yo el control de la moto. Bueno, se te controla muy rápido. Vamos a cachar, vamos a cachar. No puedo opinar si no lo tomo yo. Bueno, a mí. ¿En lo que pasó, Mishu? ¿Qué wea? El punto es que yo no sé en qué parte quedó el punto de control. No tengo idea. Porque puedo haber sido mucho más atrás. Ahí está cargándolo, wea. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. ¿Qué pasó? No se, se fuera bien Yo estaba al lado del avión Todo el rato Soltaste, o sea, te salió para saltar No, bueno Que raro, debería haberte salido para saltar Cuando yo me pego al avión A ti te va a salir para saltar Y te debería haber salido Ya, te tiene que salir para saltar Y ahora Dale, salta No me deja, salta Ahí está ¿Viste, güey? Fácil Esto lo quiero, güey Fácil o no ¿Viste? 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 No vas a escuchar esto mucho, pero gracias. Te también, Leo. ¿Sabes qué? Creo que voy a escribir esa carta a Carol. Es una gran idea. Hey, Emily. ¿Tienes una carta y papel? Espera, ahora? ¿Por qué no? Es un camino a casa. ¿Tienes algo mejor para hacer? No realmente. Bien, entonces. Yo creo que terminó, ¿no? ¿Qué más podría venir? No sé, algo que quiero hacer con esto para ver. Ya mataste al weón, ya te fuiste a la isla, ya te escamaste a la cárcel... ¿Qué más? Chao. ¿Qué más? ¿Cómo estábamos? ¿Nos deberíamos estar en las 10 minutos? OK. ¿Qué haces por Leo? ¿Dónde está? Dormir. ¿Hace tiempo para levantarte, entonces? Sí. ¿Estás bien, Vincent? Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué? ¿Leo? ¿Estamos ahí? Sí No, la policía De ahí comenzó todo de nuevo Ahora escapándote de la cárcel de nuevo ¿Ahora cómo salir de esta? ¿Me arrancaron nuevo? ¡Me arrancar! Ahí ya nos diera todo, weón ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Hahahaha! ¡No! no la puedo creer Dios, no lo puedo creer ¿Me estáis weando? ¿Qué onda? Fue todo un engaño ¿Tantas horas juntos para qué? ¿Todo fue el baneo? No Lo bueno era policía ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Muchas gracias! Ah, con razón, llegó tan raro que era por eso. ¡No! 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 ¡Garry! ¡Garry! ¡Oficio, abajo! ¡Alguien acabele un amuleto! Le dispararon en la cabeza, ¿no? ¡Police! ¡Lo siento, police! ¡Alguien acabele un amuleto, ahora! ¡No! ¡Hey, listen, Leo! You're in big trouble, you understand? Oh, yeah. Where's Harvey? Where's the black warlock? What, are you deaf? Oh, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What, are you stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James? If you want Harvey and the black warlock, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this. And you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. You're under arrest. You're under arrest. It's obvious, man. Nobody move! I'll fucking kill him! Only make it worse for yourself. I have to do this move. I have to get there. Yes, man. Take it easy, Leo. Shut up! Take it easy. Get out of my way! Stay away! Get in the fucking car! Go! Yeah, and the story continues. I can't believe in you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet! You backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Don't stop. Leo, please. This is insane. I understand your angry. But you've got to realize that it's over. Okay? Shut up, Vincent. You have nothing to say to me. You're nothing to do. I'm really sorry for everything. I'm sorry. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe in you fucking rat. Oh, my God! Oh, my God! You're gettingORE! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! What a game! I wanna take over your games! Oh, my God! No, my God! I wanna take over my games! Oh, my God! No, my God! I wanna take over my games! Epidemic! ¿Y ahora qué? Hay que romper el vidrio ¡Rompe el vidrio, weón! ¡Rompe el vidrio! ¡Rompe el vidrio, apúrate! Ay, me voy a ir, o sea, cabrónmente me voy a ir ¡No puedo dejar de salir! Te saqué del plano, conchetelare ¡El señor ha sido el otro hueón, te cago! Ya, Filo, voy a terminar la historia con este hueón ¿Me podrás destillar o no? No sé, por lo menos no hay que ver Te voy a matarte, conchetelare Te voy a matarte Está disparando al aire, weón, porque a mí no me está llegando nada ¿Para que te capivo, weón? ¿Para que crean que estoy matándose? ¿Para que crean que te estoy matando? Hola, weón ¡Qué maldito masacre! ¿Tú crees que te voy a dejar, weón? ¡Dispararme, hijo de la verga! ¡Mathfucker! ¡No vas a pillar a Wilson! ¡Adiós, hijo mío! ¡No! 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 Te la ponen fácil, weón ¡Tengan como 40 segundos para que me podan disparar, weón! ¿Te crees? Esa hueá la hacen como para que yo no llegue al punto, weón Yo creo ¿Qué me dejó? La misma huevo ¿Por qué? Deja de mover, tú, weón Un día me tiré al agua, así ya no lo voy a pillar Difícil que lo pillé Igual yo hubiera querido que este hombre se escapara Ahí Tu personaje Te veo a él running ¿Tú? ¿Estás bien? Que yo hubiera querido que tu personaje se escapara Pero no sé, weón De igual te comentáte la historia, weón Sí, obvio, pero te pregunto Tú, si tú hubieras jugado con este personaje O sea, tú hubieras dejado pillar No No Ni idea No sé lo que te decía, weón Que ni cagando te dejáis pillar, weón Voy a este lado Bien No me caes que ahora soy la mujer, weón Que no se le unido Que no se le unido No le unido Ya se le unido No te cuán No te cuán No te empiezas Este es entre yo y Vincent Ahora lo unido Estás bien No te cuán Gracias ¡Vamos a matar bien! ¿Qué pasa? 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 ¿Nos ponen vida? ¿Nos vamos a matar? ¿Dónde está el maraco? No sé, no te voy a decir ¿Nos vamos a matar? ¿¡Gracias por ver! 2 2 2 2 3 4 4 3 el agua es esto es goleado por favor por favor por favor y Se le dio toda la raja hermano Se le dio toda la raja Te herí, te herí, madrefaka ¡Venga! ¡Date! ¡Venga! Tu mirala! ¡Que me ayúdame! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué te hice?! ¡Oh,PA! i'm just getting started you're going to pay for this if i have to i will take you that one i have to kill you man i have to kill you throw your gun i can't believe you i can't believe you i can't believe you leo don't do this i can't believe you on your knees i said on your knees no 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 can you no 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 you i i chis no me te culio hola chau hola Está el cagado hombre, está el cagado No, yo no quería terminar así No quería que mi personaje muriera Pa' pelear a mano, a mano, a mano, a mano A mano, huéate a mano A mano, hermano, a mano Vamos a pelear a mano Oye, a mano hermano ¿Qué te parece? A mano, a mano No puede ni protegerme No te va a matar, eso sí Sí, tengo muy poca vida Si se, no te va a matar, tranquilo No te puedo pegar, no te va a pegar Si te pego te voy a matar ¿Te tengo que pegar? ¿En serio? Sí, güey No quiero pegarte, güey Tengo que pegarte sí o sí, güey Sí, güey ¿No me dejas hacer otra cosa? Sí, güey Ay, pega nomás No puedo creerlo, güey No quiero hacerte daño No puedo creerlo, güey El móvil no lo pegaste, pero No puedo hacerte cagar la costita ya Ah, mentira, güey Oh, la cara, güey Sí, este es mi último golpe Pues te he pegado ahora y jeje Sabes que esta pelea del inicio Solamente como que te deja Como así como intrigado por pelear, güey Un bola Sí, fue un engaño, todo fue un engaño Y te vas a ir por la pistola, hijo de perra, güey No me huéis, por... ¿Me gusta? Sí, no, yo sé, pero... ¿Quién la vio el vero? Por arriba, hijo de perra Yo hermano, güey Va a apuntar, güey Disculpa, hermano No quería hacer esto, pero... ¿Tengo que disparar? Ah, y tengo que matarte, Silzy Sí, güey No quería que mi personaje muriera, güey No, no quería que mi personaje muriera, güey Igual fue maricón mi personaje, güey Quedó el tema, güey Qué corto, güey, la cagó ¿No creí? ¿Está bueno y bueno? No, muy bueno, pero corto Claro Corto, güey, en menos de... Son ocho horas, nueve horas No sé, nada que decir Incluso el precio, bueno, ha estado un poquito caro Pero no tan caro Dime, buen, dame la carta, dame la carta Lo malo es que te hacen decidir, ¿cachai? Uno o el otro Claro El que tenga menos vida, cagó Claro, exacto Pero es que igual les penca, güey Porque tu personaje los taca, güey No, porque me da la hora que mueran, güey Me da la hora que mueran, güey O sea, después de todo lo que basamos juntos en la historia, ¿cachai? Es que vamos a echar, chavo, güey Pero igual que hasta el loco No, sí que es loco, pero igual me da lata No sé si me entendí Siento, ¿qué son? Es que ahora el juego se acabó Ahora son puros videos, nada más que eso Lo cual ya está compagando y todo, ¿cachai? Y no le dio la carta, no me fue ahí Oye Si, si, si No me gusta No, si, si No me gusta No, si Mother No me gusta Mi No me gusta No 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 Le Yo lo tengo que sentir. Y yo lo tengo que sentir. Y yo lo tengo que sentir. Y yo lo tengo que sentir. Tengo que sentirme en mi mina. ¿En serio? ¿Me muere la mano? Yo tengo que sentirme en mi mina. Solo quiero decir que estoy muy desculpado. Estoy desculpado por las promesas rompidas. Y no estar ahí cuando me necesitabas. Estoy desculpado por no ser el hombre con quien te fallece. Mis más desgraciados son todos los momentos que no empezamos a pasar juntos. Desde ahora. No quiero perder un segundo juntos. Con tu y nuestra hermosa hija. Casi de Bogotá está muerto. Qué pena. Seré el hijo que te amabas. Y el padre que sé que puedo ser. Lo peor de siempre. Lo peor de siempre. Lo peor de siempre. Y Gigi Bo. Ese fue el juego. Todo se derrumbó. Dentro de... dentro de... dentro de... Te lo juro que este ha sido el juego más corto que he jugado en mi vida. No recuerdo otro. No recuerdo otro. Y ambos tenían que... Ambos tenían harto que perder. Porque él tenía a su hijo, ¿cachai? Con su esposa. Hey. Linda. ¿Están listos para salir? Estamos. ¿Estás seguro de que nadie te seguía? Sí. Estamos bien. Vamos a ir. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. entingón. Murió en batalla. ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Aquí! 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 ¡Aim! ¡Fire! ¡Aquí! 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 Se acabó el male Se acabó Puta, este es el juego más rápido del universo, hermano Muy bueno, muy muy bueno, pero muy rápido Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por el video Compartan el canal y este es Awe